Hola, soy Rafael Cabo de TransformaMásVidas.com ¿Si incrementar tus ingresos se te hace cuesta ribla? Probablemente te encuentres dudando de ti mismo y de tu negocio, y eso es duro. También tienes bastantes preguntas. ¿Cuál es la manera más efectiva de conseguir clientes? ¿Cómo puedo conseguir que los clientes me llamen a mí para contratarme en vez de que sea yo quien nos tenga que perseguir? ¿Cómo puedo subir mis servicios y que me los paguen? En TransformaMásVidas utilizamos las mismas herramientas que han ayudado a miles de personas que prestan un servicio a conseguir todos los clientes que quieren sin vender. Ayudarte a incrementar tus ingresos es nuestra misión. Eso es lo que hacemos cada día. Si tú proporcionas un servicio y estás totalmente comprometido a ayudar a tus clientes, yo tengo la confianza de que puedo ayudarte. Incluso aunque te sientas atrapado o estés comenzando a perder la esperanza, hazme una llamada y te podría sorprender qué es lo que te está esperando. Escríbeme un WhatsApp para que organicemos cómo podemos quedar para hablar. Y mi WhatsApp es el 671-654-320. O rellena tus datos y las preguntas en mi página web transformamásvidas.com. Tus clientes ideales te están esperando para que les ayudes a encontrarte. Pongámonos en marcha. Recuerda, 671-654-320, 671-654-320, con el prefijo 34 si estás llamando desde fuera de España, si estás escribiendo desde fuera de España, o transformamásvidas.com. Te espero. Chao, chao.